Bien, primero que nada decir que hemos estado y hemos mantenido las fiscalizaciones y los controles en Los Ángeles. Estamos preocupados porque efectivamente hay un aumento de casos. Así como el día de ayer, por incumplimiento de cuarentena, se fiscalizaron 357 personas, a las cuales 11 quedaron detenidas por el artículo 318. Y en relación al toquequea, se fiscalizaron 8 personas con 5 detenidos. Vamos a mejorar las fiscalizaciones, vamos a aumentar el número de efectivos del ejército que está operando en esa área, con personal de carabineros para hacer patrullas mixtas y evitar, digamos, que la gente no cumpla las medidas sanitarias que están dispuestas. Y también el llamado a la población es que nos informen, que hagan rápidamente las denuncias cuando tengan evidencia de este tipo de actuar, cosa que rápidamente puedan llegar las patrullas y poder controlar y fiscalizar de la mejor manera posible. ¿Pero para precisar eso a contar de ahora? Es lo que hemos mantenido durante los fines de semana y en la semana dependiendo de las fases y obviamente con el aumento de casos vamos a ir mejorando los patrullajes y las fiscalizaciones para lo antes posible poder bajar los casos de contagios que están en Los Ángeles. ¡Gracias!